Fueron cinco por Matt Lyons. Exactamente, cinco votaciones perfectas para ellos. Mira que en clausura somos más reñidos con las... Somos más unificados, ¿no? Sin embargo, vamos a ir directamente con las alineaciones de esta partida presentadas a ustedes gracias a domicilios.com. ¿Qué quieres pedir hoy? ¿Qué quieres pedir hoy? Ahorita estábamos allá, Banu. Empecemos primero por Wild Jaguars. Nuestra querida compañera Banu, buenos saludos para Banu, pidió algo por domicilios.com. Ya era hora, la verdad, me antojé, pero justo me dieron ganas de venir a narrar esta excelente partida con esos jugadores. JTN en la parte superior, Ayone en la jungla, Shieldworm, línea central, Kovac, Cagli inferior, Kuno como su soporte. Coach para esta escuadra, Pacho precisamente, debutando con estos muchachos y dando mucho de acá hablar. Bueno, ahí está Pacho, una cara completamente nueva para la fase de clausura y hay que esperar qué sucede porque el gran rival de Wild Jaguars es... Precisamente, Mad Lions trae a ustedes gracias a domicilios.com. En el carril superior está Sander en la jungla, Julax, carril central, Hovler, tirador, Chomi. Y como su fiel soporte, Supa, el campeón defensor hasta momento con único cambio, por lo menos en el tema del staff, que es el entrenador, ¿no? Que ahora es Tetrick, Attack, antes analista en apertura. ¿Hoy qué vas a pedir, no? La semana pasada pediste Jujo para llevar. ¿Hoy qué vas a pedir? ¿Supa para llevar, tal vez? A lo mejor, el Kratos de la Golden. El Kratos de la Golden, ¿no? Todo barbado, bien ahí, imponente. Bueno, quién sabe, la verdad. Ustedes ya saben que pueden utilizar el hashtag Golden por LBP y decirnos qué van a pedir y cuál es su jugador favorito en estas alineaciones que nos trae domicilios.com. Charlie, bueno, el futuro de la partida es inhóspito a pesar de las predicciones. Pero vamos ya directamente a fase y selección de bloqueo de campeones en pantalla. Bastante rápido y creo que veremos varias sorpresas, sobre todo en cuanto a que pueden probar ciertas selecciones. Recordemos que igual Jaguars viene bastante afectado por lo menos desde fase regular. 1-3 en fase regular. 1-3 solo le ha sacado un punto a Bolt. Exactamente, muy picante. El Doritos tiene que salir. Lo invocamos. Invocamos el poder picante, Heatwave. Bloquean Lux, Lux muy fuerte. La jugó Zupa, la jugó Howler. Realmente se usa con réplica bastante bien. Bloquean a la LeBlanc para atacar. De Shieldworm, exactamente. Que precisamente con esa LeBlanc les ganó una partida. Sí. En fase de apertura. En apertura, correcto. Y terminando la fase regular precisamente, que fue lo que causó esto de acá arriba. Exactamente. Grande lore de la Golden, ¿no? El lore de la Golden. Es canónico. Si usted nos sigue desde apertura, sabe qué pasó con el cabello de Charlie porque no era rosado cuando empezamos con esta Golden League. Bloqueo a Morgana. Un bloqueo muy sensato. Realmente uno de los soportes más fuertes. No descarto el hecho de que la línea central sea un campeón con grandes fortalezas para neutralizar control de masas y algunos magos en algunas situaciones o en algunos match-ups. Cabe recalcar que posiblemente veamos selección de Nico o bloqueo. Nico que se mantiene fuerte con este aumento glacial. Sí. Aumento glacial muy fuerte. Ralentizaciones muy potentes. Es cuestión de rucharse el GLP, las sombras gemelas y aportar gran control de masas y ralentizaciones en las peleas de equipo. También esto depende de qué quieran jugar estos muchachos. Y hay que recordar también que Sander ejecutó la Nico en la primera jornada. Pero AD. Exactamente. La de estrategia ofensiva. Y no funcionó, no funcionó. No fue preciso. Está abierto el Heimerdinger de Cobago pero sería muy extraño que lo vieran. Sin embargo, la selección es Nautilus. Precisamente para ellos uno de los soportes más fuertes actualmente en este meta. Tienen los mejores level 1 como soporte y puede generar bastante control. Es que es un atortimiento con un básico prácticamente. Junto con si la situación requiere... El ancla de dragado también. Exactamente. El ancla de dragado como la primera habilidad que pueden subir. Entonces creo que puede dar mucho combo este gran Nautilus. Hay que esperar. Hay que esperar con qué la van a combinar. Por ahora van a apostar por esa Sibir. Recordamos que Yumi está bloqueada así que no va a haber una combinación tan peligrosa como lo es Yumi y Sibir. Así que hay que esperar cuál es el futuro de esta Sibir. Recordamos aquí que tiene un pick rate de 28.6%, un bad rate de 14.3% y un win rate de 75%. Sibir que es una DC que ha jugado Heid, ha jugado Chomi, ha jugado muchos jugadores y realmente es uno de los que tiene el farmeo más alto debido a sus rebotemos. Y aparte, un gran control y manejo de oladas. Pipe, cuidado que lo vimos en la calle superior cuando lo jugó a Bault con Jujo para tratar de contrarrestar a Tamkench. Bueno, para contrarrestar a Tamkench casi que al completo. Aunque Sibir Pike me parece una línea osada y muy agresiva. Pero el Pike también lo pueden rotar a otras líneas como Carril Central, por ejemplo. Pueden flexearlo. ¡Joler, Pike! Él le gusta mucho tener muchos campeones variados para su selección, para su pool. Creo que lo puede rotar. Sin embargo, me parece a mí que dependerá mucho de lo que seleccione en esta última rotación. Van Wall Jaguars van por esa salla. Muchísimo control en la línea inferior. Muchísimo control. Y creo que esto ya perjudica en sí el cómo va a plantear la línea inferior. Matt Liden, sobre todo para saber cuál será la rotación de este Pike. Cuál será la selección real hacia qué Carril del Pike. Muy sensato. Realmente, el escudo de Nautilus no va a evitar de lo profundo la habilidad definitiva de Pike. Recordemos que puede tener el escudo y si tiene 300 de vida va a caer de todas formas. Asegura la selección de Jarvan para la posición de la jungla. Aunque no descartamos una línea central con ese Jarvan. Inclusive una calle superior que realmente los jugadores de la Golden son bastante creativos al momento de la fase y selección de bloqueo de campeones. Jarvan que se mantiene como un gran control. Tiene un muy buen nivel 2 al momento de hacer una emboscada en línea. Así que no me extrañaría que teniendo una línea tan agresiva y de tanto control en la parte inferior del mapa es asegurar casi que una emboscada. Tienes a Nautilus. Tienes el aturdimiento. Tienes el ancla de dragado. Más aparte, si se ya logra conectar las plumas, tienes un muy buen apoyo para que Jarvan logre generar una buena emboscada si un enemigo no tiene destello. Exactamente. Yo creo que este tipo de factores son cruciales y por cierto hay que recordar que los porcentajes de victoria que se ven en el pick and band son los actualizados incluyendo las dos últimas partidas. Hombre, qué velocidad. Creo que estamos compitiendo contra domicilios.com. Exactamente. Sin embargo, el que sale en animación está solo con el stat de la última partida. Es decir, de la última jornada. Es que realmente queremos ofrecerles a ustedes la mejor calidad y las mejores actualizaciones. Hombre, definitivamente. Qué velocidad. Por fin vemos al Gragas muy fuerte. Por cierto, en este 9.11 ya era hora de verlo. No lo vimos a manos de Unicorn G ya concentrándonos. Lo que te digo, tienen grandes engage, buen engage. Realmente tienes el pack, tienes el Gragas. También tienes gran apoyo en la parte inferior. Me sigue pareciendo un poco más brutal la calle inferior. En este caso que propone igual Jaguars, lo que estaba mencionando, mucho control. Aparte, puedes apoyar mucho más al Jarvan. Sin embargo, con Gragas y Pyke, si combinas el tonel explosivo con un Mondahueso, puedes evitar que un enemigo se escape incluso con destello. Aparte, sería bastante control. Eso depende mucho de si conectas el Mondahueso. De hecho, me imaginé cómo sería Ulti de Gragas y Mondahueso y sería practicante como una especie de ping pong. Sí, básicamente. Para allí, para allá, para allí, para allá. Retomemos la fase. Exactamente, Heimerdinger para el inferior, pero lo que más me sorprende a Kali, 100% para Sander en la parte superior del mapa, que la juega muy bien, la ejecuta de buena forma en contra de una selección que hasta el momento no tenemos en cuenta. Cuidado, va a ser Nautilus superior. Puede ser Nautilus superior, claro. Es porque está el Rakan claramente y bueno, de hecho, ese combo es raro que permanezca. He visto varias veces, pero hace mucho tiempo el... pero es que no vamos a jugar con el parche del MSI. Es que esto no es Fenerbahce. Sí, sí, sí. Esto no es Fenerbahce. Correcto. Charly, no. Bolulú. Bueno, a lo mejor... O si va a ser Nautilus medio. O no, no, va a ser Nico medio con aumento glacial, Nautilus en la parte superior del mapa, Sajar Rakan en la parte inferior y Jarvan jungla. Ahí está básicamente la selección. El problema es que vas a proponer para la línea central. No tienes Ailas. Todo depende de la última selección de Mad Lions. Realmente. Me parece a mí. Porque, no sé, de negar ya a esa... Apostando al juego tardío con ese Corki. Bueno, ya con eso tenemos asegurado que, bueno, para equipar para el carril inferior, el Corki sería carril central prácticamente y, uy, aquí ya debería la... dependería la selección de con qué quieres que se enfrente el mismo JTL con su Nautilus, ¿no? Carril superior, a lo mejor con ese Nautilus suena un poco más para tener un poco más de front lane, a lo mejor, siento incluso que este mashup en contra de Nico tal vez sea un poco más cómodo para que ella se ejecute contra Akali, pero me parece mejor que con esta... que pueda aguantar un poquito más con este Corki, pero yo siento que al hacer eso le da el tiempo necesario para que el Corki pueda escalar. Oler, es muy buen Corki. Creo que este Nautilus es más para eso, ser front lane y tratar de aguantar su línea y esperar a que suceda algo con Ayone. Yo creo que ellos cambiaron conforme a la marcha de la fase de selección de bloqueo de campeones, porque realmente yo ya tenía casi que asegurado el Nautilus en la calle inferior, vi al Pyke y lo dudé, dije, hombre, Pyke, Nautilus, que lo puede molestar bastante, puede asesinarlo muy fácilmente y ya apostaron por esa selección de Rakan que estaba completamente abierta. Vamos a ver el perfil del equipo en este caso, démosle una stalkeada a Wall Jaguars con un cadea de 2.7, 24 torretas, un tiempo de promedio de partida de 35, 21 segundos, objetivos 17. Por parte de Mad Lions un cadea de 4, torretas 20, tiempo promedio de 27 minutos 50 segundos, objetivos neutrales 9. Para ellos bastante alto los objetivos neutrales para Wall Jaguars como siempre, pero en torretas también están un poquito atrás. Sin embargo, es mucho más rápido el tiempo en el que terminan las partidas los chicos de Mad Lions y sin embargo, fíjate que cada día hay una diferencia muy fuerte. debido a que Mad Lions la partida que falló las partidas que ha perdido entonces eso le han bajado el cadea hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, Charlie, vamos con los jugadores a seguir a manos de Alcosto y Catronix. Charlie, porque aquí en la Golden tenemos Territorio Gamer. Sí, señor. Exactamente. Hombre, increíble. Y por parte del equipo de Wall Jaguars nuestro jugador a seguir gracias Alcosto y Catronix es JTL, Charlie. KDA 3.5 24 asistencias daño al equipo 21.1 y el creepscore por minuto 8.3 de los más altos estadísticas que son las más mencionables de JTL campeones más usados Fiora, Renekton y Aatrox. Bueno, ahí está. Un jugador muy interesante que de hecho casi gana la partida en contra en la jornada pasada. Realmente le va muy bien, realmente le va muy bien. No fue un cambio malo, ¿sabes? En contra la restación. Pero bueno, por el lado de Mad Lions gracias al costo y Catronix tenemos a Chomi campeones más usados Caitlyn KDA de 5 daño por equipo de 31%, CS por minuto de 8, participación en asesinatos 87%. supremamente alto para él de los más notables y creo que es de los tiradores que más empieza a rotar, que más control genera y lo ha demostrado bastante. Creo que tal vez a lo mejor desde con esta última partida puede que Hate incluso haya asomado precisamente a esa estadística para poder equiparar a Chomi pero lo dudo mucho por lo que Domi dominó mucho en la última jornada. Chomi llegó recargadísimo. Sí. Demasiado. Recuerdo que cuando cambiaron a Kindle por Chomi estaba jugando un poco flojo incluso en el tribunal lo discutimos muchísimo. ¿Realmente Chomi viene a ayudar a Mad Lions? Y llegó a clausura y sí. Pero recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales arroba LBP Call y también utilizar el hashtag viene el picante porque viene el picante con las partidas de la Golden Doritos Heat Wave. Primero barbecue después picante. ¿Has practicado Charly? Ya Charly con nuevo celular ya. ¿Lo compraste en al costo? Sí. Sí, obviamente, obviamente. Definitivamente. Fue increíble. Algo interesante, yo todos los celulares los he comprado en al costo que queda por Venecia por la autopista. Todos mis celulares he comprado ahí. Siempre. Siempre los compro ahí. Una maravilla, ¿no? Y a veces hay unos descuentos interesantes. Sin embargo, hablando de descuentos ¿por qué no? Vamos a ir directamente a la Greta del invocador. Pusimos el celular de Charly en un dron y estamos volando ya directamente, Charly. Y presentemos a los equipos en la parte superior del mapa y de color azul JTL con Nautilus. Estará Ion en la jungla con Jarvan. Línea central Chilwom con Nico. Calle inferior Kovako como tirador con Saya su soporte y también su esposo Rakan a manos de Kuno. En la parte superior y de color rojo tenemos a la escuadra de Matt Lyon Sander con Akali en la jungla Julax con Gragas carril central Howler con Corky para finalizar Chomi con Sivir y Zupa manejando a Pyke. Cinco puntos, Charly. Tenemos el pato. ¿Cómo me hace el pato, Charly? Recuérdamelo, por favor. Ya has practicado también. ¡Guau! Sí. Muy bien, muy bien, Charly. Me sorprendes. Ya cada día somos una mejor pareja. ¿Verdad? De narración, claramente. Bueno, tenemos a Nico ahí transformada en Nautilus, ¿no? Recuerdo que cuando empezamos a narrar a Nico teníamos confusiones, ¿sabes? Sí. Era extraño. Creo que en el espectador no se definía muy bien quién era Nico. Entonces era un poco complicado. Creo que aplicaría la aturdimiento. Vamos a ver. Cuando le pegue el básico me gustaría... No, no, no le va a pegar el básico con Nautilus. Sería interesante, la verdad. Y Charly, empezamos una partida completamente tranquila. Recordemos que Hobler está jugando campeones de su tipo, campeones de juego tardío, campeones de escalar, te encargas de farmear, esperas una buena rotación en este caso con el paquete y vas directamente a la calle inferior a conseguir un asesinato porque seguramente Zupa te va a apoyar. Ancla de dragado, un intento un poco extraño realmente para un nivel 1 de un Pyke. Creo que es más agresivo a nivel 2. También quería hablar un poco de la selección de Pyke para Zupa. De hecho, me parece que es raro ver a Zupa con este tipo de selecciones como tan ofensivas, ¿no? Y esta es una nueva temporada para él, por lo tanto, creo que es muy interesante que te diga tanto a la Lux que en la jornada anterior como ahora por el Pyke. No trajo aumento glacial, Nico. Trajo cometa arcano. Trajo cometa arcano y eso cambia la itemización por completo. Básicamente, ya no tienes que optar por GLP, puedes empezar por un eco de Luden ya directamente, optar por daño, regeneración de maná y una gran cantidad de poder de habilidad aparte de la pasiva del eco de Luden que te genera un empuje mucho mayor y pues ya con tu Q puedes básicamente tratar de limpiar una oleada mucho más fácil. A menos que se vaya a hacer ADE con cometa arcano que no. Lo dudo mucho, lo dudo mucho realmente. Posiciones de corrupción para Hovler, un inicio normal realmente lo que te digo está esperando a escalar con ese Corki y es más de lo que puedes hacer, esperar que Julek llegue a la calle inferior, a la calle central, perdón, asegurar una emboscada fácilmente, es que tienes a la mejor dupla básicamente de la Golden League, Julek y Hovler. Y se lo está dejando, se lo está facilitando también Schilber con la presión, fíjate que lo está presionando constantemente natural en este matchup de Nico versus Corki en donde el mismo Julek lo quiere forzar a gastar manada. Exactamente, quiere forzar a gastar manada y aparte pues tranquilamente el solo tiene que farmar bajo torre. ¡Ay, primera sangre! ¿Pero qué pasó, Charlie? ¿Pero qué pasó? ¿Quién pidió pizza por domicilios.com? Se está acercando Julek, se comió demasiadas pizzas, barrigón que sí está Charlie, pero no, parece que no, es una pizza vegetariana porque daño casi no hay. Exactamente, es algo muy interesante de analizar porque Julek trataba de rascar algo, sacaron sobre todo ese destello que faltaría a ver si fue a raíz de la pelea o por la razón por la cual asesinaron a Zupa, sacaron de estudio de Kobaku y también dos hechizos de Kuno. Interesante esta actuación porque también sigue en el sector Julek, sabe que puede hacerlo, sacaron también del destello de Hobler, el carril central, muy ofensivo. Era sensato, era sensato. Sabe que está en el carril inferior Julek, por lo tanto tenía que forzar el carril central. Era muy sensato Charlie, la verdad. En ese momento de conectar su E, lo hubiera asesinado, tenía ignición, tenía la Q, podía fácilmente llevarse el asesinato sobre Kobler. Tiene muy medido el daño, ¿sabes? Tiene muy medido el daño realmente en ese caso de Lanico. Aparte, tenía, comentar que han cuidado con esa gran entrada, quieren buscar ofensiva, sin embargo el aturdimiento es bastante bueno para frenar algún intento de agresión que proponga Q, no, minuto 4.38 de la partida. Y le sale bastante bien, bastante rentable a Wall Jaguar, sobre todo, uno que tal vez habrá gastado sus hechizos, pero fue rentable porque se llevó ese asesinato hacia Zupa y empieza a escalar. El asesinato se lo llevó claramente Q, pero por lo menos es una ventaja que es importante y más contra un rival como Mad Lions. ¿Sabes? A mí no me gusta el filo mágico de soporte para Rakan, ¿sabes? A mí lo personal no me gusta. Sí le va bien con su Q. Te esfuerzas ser agresivo, ¿no? Exactamente, ¿no? La Q hace bastante daño, pero no me gusta, no me gusta, ¿sabes? Prefiero la moneda. Sí, sí, a mí me gusta mucho más la moneda, pero al parecer elige un esto y el juego mucho más agresivo, por eso es que se selecciona este. Claro, viene con réplica, no, réplica no, viene con guardián, básicamente. Y eso también creo que es una ventaja teniendo en cuenta que hay una pasiva junto con Shaya, ¿no? Entonces creo que refuerza incluso más su escudo. Tenemos también el equipo Alcosto Catronics todos los domingos por todas las recesiones de arroba LWP Call y Sander que sigue estando perjudicado minutos muy tempranos de la partida, al parecer no tiene ese daño. Creo que esta partida se va a tornar mucho más hacia juego medio, sobre todo con este Corki que ojo. Con ese Corki. Es un Corki. Con el Corki que va a necesitar esta trinidad, una trinidad que muchos Corki no han logrado capturar, obtener más bien. Y continúa en la parte inferior del mapa la gran ofensiva que tiene en este momento el equipo de Mad Lions. Chomisup haciendo gran dupla en contra de la pareja Bastalla que está en la parte inferior, en la calle inferior del mapa. Ya tenemos detonación silvestre para Shieldworm, su habilidad definitiva, así que podría llegar a intentar hacer rotaciones. Les andrían muy bien, tiene gran control, gran daño, aparte tienes un escudo. Los doran para él también. Un tema de líneas sobre todo. Darle este tiempo a Hauler es un poco perjudicial para ellos porque tarde o temprano llegar a esa trinidad va a ser el principio del fin, después vendrá probablemente el filo del infinito y demás. La construcción básica de este Corki. Sin embargo, Chomisup limpiando acá la visión siendo apoyado constantemente de Yulax que está siendo muy constante en el carril inferior y que por cierto también hay que analizar cómo va a desempeñarse a Jon en esta partida porque la última jornada le fue bastante mal. Le está dando la priori bot básicamente. Sin embargo, está perdiendo en este momento el buffo rojo con un sentinela que está muy bien puesto para evitar que llegue y para tener un poco de control en la jungla. Ya sabemos que si va a haber dagarracos, a lo mejor, perdón, va a haber rocosos, va a pasar por ahí. Pero Yulax parece que ni enterado y no va a ir a robarle. Parece que va a optar por ese dragón de los océanos de primera instancia y me parece muy sensato iniciar con un dragón de los océanos que beneficia a Corki y a Sibir en especial. Sobre todo porque necesitan mucho tiempo para poder llegar a ese pico de poder y alargar esto puede que sea lo más factible para ellos. Va a ser un inicio de juego un poco incómodo. Sobre todo pues a Xander, por ejemplo, que le está costando tratar de picar esa piedra tan gigante que es el mismo Nautilus. Pero no su función hasta el momento simplemente es farmear, llegar tranquilamente a un pico de poder y en el momento en que llegan las personas en equipo pues empezar a juntarse porque allí veremos de qué estará hecho incluso esta misma selección de Akali. No pudo hacerse el dragón, Charlie. Sin embargo, marcó que va a ir por esa mejora roja. Lastimosamente, pues bueno, aquí ese sentinela va a ser de suma importancia para determinar dónde va a estar Yulax. Sin embargo, parece que no va a pasar por ese arbusto así que va a estar un poco descartado. Lo que sería es, mira, ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo marcaron en el mapa, saben dónde está Yulax. Muy guardiada la jungla realmente de Yulax. Quieren tener un buen pathing. Yo creo que es parte ya de estrategia. Si quieres ganar la línea Cowler tienes que frenar muy bien a Yulax. Tienes que saber en dónde está. Correcto. Saben que ese es el punto más fuerte de este equipo y atacarlo es algo que muy pocos equipos hacen, ¿no? Algunos se van hacia los puntos débiles muy entre comillas de Mad Lions como lo sería el carril superior o el carril inferior en algunas habitaciones. En este caso creo que se han enfocado mucho más en el carril superior pero nunca se enfocan en la parte más fuerte de Mad Lions que es precisamente este combo entre Yulax y Cowler que ha sido tan característico durante estos últimos años y que por cierto pues les ha dado prácticamente muchos campeonatos a este par de jugadores. Parte superior del mapa donde tenemos cuidado ahí está el tiro enredadizo que no logra conectar y ya empieza poco a poco Cowler a hacer daño. Parte superior del mapa tenemos a Máscara Abisal si no estoy mal Charlie catalizador y manto anula magia realmente una indemnización muy sensata para esa Akali también para el Gragas incluso Corki Corki llega a hacer daño mágico ¿sabes? Sí, es el daño híbrido entonces algunos incluso me acuerdo cuando hacía daño verdadero con los ataques básicos era muy brutal por eso es que este Corki es de temer un juego tardío así que prácticamente la condición de Wall Jaguars es empezar a acelerar esto porque lo decimos Corki en juego tardío para ponerle guaracha exactamente y el ataúd y las demás cuestiones porque la presión que ejerce este Corki porque tienes un Corki en la partida pues va a ser fundamental y no es cualquier Corki es el Corki de hover definitivamente pero bueno aquí en la parte inferior Sander lo que te digo va a holdear tranquilamente la línea lo que es muy bien sabido en Sander cuando juega a Cali es utilizar una teleportación en el momento que es en el lugar que es y para lo que es básicamente que es conseguir una ventaja clara que le va a proporcionar una tranquilidad en línea sin embargo a Cali siento que ya en comparación a la calidad de apertura esta ya está más nerfeadita si se nota un poco sobre todo en este tipo de mashups donde tiene que son furos mashups prácticamente de aguante resistencia aquí simplemente está empujando la línea ganando un poco más de tiempo incluso JTL para llegar a ser ese tanque que necesita el equipo de Wall Jaguars para iniciar ojo en la parte inferior del mapa porque el sentinela que da aviso y parece que Zupa no le tiene miedo lo quiere aturdir con la gran entrada sale tenemos paquete para Corki y es momento de hacer el dragón de los océanos y evitar que haya una gran pelea Charlie puede pasar cualquier cosa tienen sentinela de visión denegando visión en todo momento sin embargo se está acercando Nikos que va a intentar por favor puede ocurrir no se ve forzado a retirar tenemos iniciación muy bajo de vida vemos la serrida increíble vamos a ver la detonación silvestre sobre 4 no parece que es solo sobre 1 para llevarse el asesinato teleportación de color rojo entraba por salida si quiere llevar el asesinato sobre él seguramente lo va a conseguir ahí está JTL Sander matando como le decía teleportación asesinato no logra conectar el ancla muy buena de dragado increíble ahí está muy buen mondahueso y aquí está tranquilamente la gran batalla que empezó me dejó muy iniciado me dejó muy iniciado si hubo acción pero al final fue asesinato por asesinato y ya si fueron uno por uno los junglas mueren y por lo tanto ese objetivo no es para absolutamente nadie pudo desencadenar algo mucho peor creo que estuvo rentable hasta que muere Yulax pero lo empujaron empujó con ese último aliento sacando precisamente ese barrilazo para tratar de desposicionar a algunos de los jugadores de Wild Jaguars muy rentable esto y creo que ha sido una partida muy pareja me recuerda a pesar de todos los que hemos tenido sigue siendo una partida clásica tipo apertura totalmente sí sí definitivamente mucho lo que te digo a farmear básicamente a evitar morir tratar de llevar a cabo los objetivos principales de League of Legends que es farmear y no morir y tratar de hacer buenas rotaciones se está acercando a Ion en la parte inferior del mapa una emboscada por línea muy muy interesante realmente Charlie le puede salir bien no hay si hay destello en este caso pero no hay maná para Chomi correcto tiene que estar mucho más atrás esto a raíz tal vez incluso de que haya tratado de spamear ese ricochet para farmear mucho más fácilmente esas oleadas y hay que recordar también el Logitech Mix Check todos los viernes por todas las redes sociales de arroba LVP también recuerda inscribirse al Logitech G Challenge ahí está Logitech G Challenge interesante competición también te quería comentar que había un sentinela de división absoluta en lo profundo de la jungla de Mad Lions y siempre es bueno recordar que este tipo de sentinelas son mejores cuando tienes que forzar volver a reposicionarlos un sentinela que esté ahí durante toda la partida realmente no es bueno porque te da información hasta cierto punto claro claro ya el sentinela tienes que intercambiar donde vas a poner los sentinelas y tal porque hoy naturalmente le forzan el destello a Jolog es muy buen destello se le haría increíble sobre 3 a la habilidad definitiva por parte de Nautilio se quiere llevar el asesinato de maravilla muy buen ancla pero será que lo van a seguir lo está stuneando pero parece que el equipo decide frenar y quiere llevarse el dragón de los océanos Charlie Chomino tiene maná y tenemos a Kali en la parte superior del mapa empujando y sacando placas Charlie pero un dragón de los océanos que por una es en serio no pudo sale el dragón de los océanos precisamente para los muchachos de Wall Jaguars lo ejecutan es simplemente esperar la habilidad a un par de básicos y adiós ni siquiera uno solo uno en este caso se ve muy rentable a Wall Jaguars esa rotación y aparte que deniegan a Julax importante ese factor que hasta el momento la selección de Gragas siempre sufre en juego temprano uno a uno en placas minuto 13 con 40 ya uno a uno tienes que tener en cuenta que solo se han tumbado una placa la verdad en casi 14 minutos cero provecho a las placas diría yo exactamente y a pesar de esto sigue sacando ese efecto de las placas Mad Lions sigue estando por delante en este tipo de partidas uy pero por una Charlie es que yo creo que donde una partida hay tres placas minuto 14 es una partida donde la fase de líneas no ha sido tan desequilibrada para los equipos sí típica partida buscando incluso tal vez un juego tardío un juego medio como pico de poder creo yo sin buscar tantos asesinatos me parece que esa ha sido la virtud Charlie pero parece que Mad Lions igual Jaguars no quieren opinar lo mismo porque quieren llevarse a la batalla por ese heraldo de la grieta y van a buscarlo muy buena entrelazados están en la parte inferior y ahí está el arbuzo muy buen ancla quiere buscarlo el manto crepuscular Corgi ojo con ese Corgi Howler intentó robarse ese heraldo de la grieta y mientras tanto Chomi haciendo lo que tiene que hacer una Sivir con su W igual Jaguars por el momento cuidado porque recuerda mucho al de apertura a pesar de los cambios como te decía anteriormente una vez más sacando estos objetivos tan importantes el momento en el que escala el equipo de Mad Lions exacto sí lo que decíamos en el juego temprano que tienen que empezar a acelerar esto ya mismo porque fíjate que este Corgi no va a esperar a este tiempo exactamente y van a iniciar ¡hombre! ¡no! pero ¿por qué Charlie? ¿por qué? tenía que evitar con ese tonel explosivo toda la celeridad vamos a ver si conecta de maravilla la gran entrada seguirá llevar asesinato cataclismo para asegurar a Zupa y me dejó con la boca abierta el tonel explosivo de Yulax a pesar de que lo logró evitar claramente Rakan y tenemos toc toc ¿quién es Charlie? el en alto que se lleva el carril superior y mientras tanto Hobler haciendo los suyos en el carril central no logra llevarse esa torreta sin embargo está haciendo una partida increíble al Jaguars a pesar de todo lo que estamos pronosticando parece que vamos a fallar una predicción ¿será? y cuidado cuidado porque Shieldworm ya tiene muchísimo daño logró esquivar y ahora sí ¿qué pasó? ¿qué pasó amiguito? después de que pierdes el control de masas quedas muy resgado con Nico sí ya es como o no mentiras ya no por favor ya no ya no ah pero cuando te conecta Q, R, Ignite Destello Cometa, Arkano y hasta todo efectivamente Nico empezó con Eco de Luden no tenía necesidad de hacerse GLP una itemización y cuidado porque vamos a tener armadura Petria para Nautilus ya de primera mano exactamente lo decíamos desde FAS que iba a ser esa línea frontal para este equipo que le viene muy bien y sí que la necesitaba Nautilus que el escudo escala con vida exactamente y aparte de esto es que Mad Lions no tiene una línea frontal como tal más allá de lo que puede hacer Gragas pero Gragas está con encantamiento de magia ¿será que sí se hace la Petria o se termina la máscara bisal y se deja ese se me olvida cómo se llama eso eso es un peto un peto de armadura si no estoy mal puede ser creo que dependiendo de cómo ya tiene muchísima resistencia mágica se desarrolla la partida creo que puede decidir eso sin embargo está un poco complicado acá Mad Lions con las decisiones de iniciar y sobre todo la partida está muy tranquila la verdad definitivamente es muy conservadora una partida completamente conservadora a pesar de que hay peleas por objetivos el equipo de Mad Lions no se queda tan atrás en oro sin embargo está atrás mil mil de oro básicamente aquí ya recupera algo de ventaja y pasa a estar de mil a estar solamente seiscientos de oro por debajo en un instante y que a partir de este tipo de objetivos o bueno de objetos que más bien tiene el JTL ya puede plantear incluso esa rotación hacia carril inferior ese lane swap precisamente ya que pues no tiene precisamente este carril superior ya garantizado para ellos es una diferencia muy estable para Mad Lions a pesar de lo que se ve en el tema de asesinatos son dos torretas para Mad Lions y una para Wild Jaguars pero hay algo que me parece interesante y es que a pesar de esto siguen teniendo la calma Mad Lions Wild Jaguars por el contrario creo que está tratando un poco de caer en esa misma virtud de Mad Lions creo yo que está mucho más interesado en este momento pues Wild Jaguars por tratar de no darles ese tiempo que necesita Hovler para poder crecer ya tiene esa trinidad importante ese asunto se va a hacer armadura Petri tiene cronómetro Charlie Jarvan por ejemplo Jarvan parece que Jarvan se puede hacer armadura Petri claro que sí tiene encantamiento de guerrero no de guerrero sino tiene el encantamiento de coloso la piedra verde la gema del tiempo Charlie tiene la gema del tiempo y se va a hacer armadura Petri lo que sé es que ya termina máscara Vizal y cuidado porque tiene muchísimo daño de lo profundo claro que sí habilidad definitiva por parte de Sivir quiero buscar asesinatos Sander teleportesiona la parte de atrás depredador viene a todo de velocidad que es esto Rayo McQueen aturdimiento de maravilla doble kill para Pyke quiere buscar asesinato nuevamente vamos a ver si lo persigue ahí viene la triple seguramente no porque Chomisky se lleva al asesinato JTL tiene muy bajo la vida utiliza destello parece que no lo van a seguir ¿qué pasó aquí? Charlie lo decíamos era necesario la teleportación de Sander para marcar un antes y un después en esta pelea en equipo fue así estuvo perfecta la iniciativa por parte de ellos y fue tan solo un solo error que tuviera Wall Jaguars y esta partida iba a ser de nuevo para Mad Lions o por lo menos lo que se esperaba el flanqueo perfecto la teleportación está muy preciso y le dio la virtud a Mad Lions de reposicionarse por lo menos en el tema de asesinato y también de oro tienen muy buen olín te pones a analizar que tienes depredador tienes básicamente la habilidad definitiva de ciber cazadora tienes un Pyke que con su W se mueve demasiado rápido y aparte tienes un Corky que cuando tiene el paquete también tiene una bonificación de velocidad de movimiento así que lo más probable es que inician y les vaya muy bien esta tal vez es una versión pero al revés del olín que trataba de proponer infinita en la partida anterior y pero no descarto el hecho de que también tienen buen desengage porque tienes el paquete de Corky la ulti de Gragas y tal igual no descarto también es que tiene buenas composiciones de equipo si lo comparas en una pelea cerrada en un pit de un dragón de un varón con la habilidad definitiva de Shieldworm en este caso de Nico la detonación silvestre sumada a la celeridad de Rakan y si le sumas un cataclismo yo creo que tiene demasiado control de masas demasiado control de masas y ni siquiera estoy encontrando la habilidad definitiva de Nautilus y el control que pueda llegar a tener las plumas de Saya si bastante control pero más allá de eso creo que esa misma iniciación de Mad Lions con el follow up incluso con ese all in es demasiado fuerte no veo que otras opciones tiene igual Jogors más allá de lo que puedan usar ahí está el golpe Demolition no le hace muchísimo daño utiliza el sable pistola hashtag y es momento de iniciar será que va a activar cuidado porque por la parte de atrás utiliza acelería muy buena esquivada con esa gran entrada le hace muchísimo daño que pasa que pasa con ese daño de donde lo saca Korgi así es se lleva el asesinato sobre Kuro que Ako Ako completamente expuesto habilidad definitiva por parte de Nautilus tiene el cronometro será que se va a escapar sin embargo Sander se lleva el asesinato de lo profundo sin embargo lo usó una pena para ese jugador demasiado daño sobre estos que va a pasar con JTL doble kill para Sander quiere buscar la triple de maravilla será que lo hace es el ninja para acá la patadita Howler se lleva una más para la lista dejando la partida a favor en asesinatos de Mad Lions y una ventaja en oro que ya fue superada que bonita jugada de Howler como ganó tiempo como jaló esa marca del jugador de Wild Jaguars y aparte se posicionó perfectamente en ese borde de la pared para tirar una bomba fosfórica magistral increíble le pegó literal le pegó Captain Captain vamos a ver la repetición traída a ustedes por ¿cómo se llama? salvando al soldado Ryan salvando al soldado esto fue el factor que nos faltó ver y fue que precisamente Shilburn se llevaba a Shilburn le cancelaba esto bastante desafortunado a pesar de que se hiciera en el carril inferior pero afortunadamente estás cantando gloria estás cantando gloria y ni siquiera hemos terminado la pelea pero casi se lo lleva casi se lo lleva pero bueno lo que le logró dar esta virtud a Shilburn fue llevarse a Shilburn pero sin embargo no cambió la historia en el carril inferior porque precisamente se lo llevaba era el mismo hauler con su quiteo ganando el tiempo jalando la marca muy impresionante lo de este jugador considerado para muchos el mejor carril central y ahora si es la pelea de los carrileros superiores top contra top JTL habilidad definitiva que vas a intentar muchacho ¿para dónde? utiliza también el instinto asesino para evitar la iniciación de JTL bastante extraña esta oportunidad creo que trataba de cazar a Sander pero no contaba con esa definitiva que él lanzaba para escapar sin embargo siguen presionando los muchachos de Mad Lions vuelve la partida a sus bolsillos y yo creo que incluso pues todo estaba planteado ¿no? era siempre una deportación esperar el error del rival y empezar con ese y ya lo que empieza a bajar porque Charlie ya tienes cañón de fuego rápido sumado a Trinidad lo decíamos desde Trinidad ya va a ser un JT y botas de hechicero ¿no? las botas de hechicero siempre le dan ese bonus y cuidado con Kuno que el rango ¿no? el rango que le ofrece cuando viene con Saya es bastante útil ya en este punto incluso que el mismo Rakan trata de iniciar va a ser peligroso porque lo pueden burstear ¡oh! ¿qué pasó Kuno? ¿qué pasó Kuno? ¿qué pasó Charlie? ¿cómo lo hace este jugador? aquí no pasó absolutamente nada me dijeron que no pero me dijeron que JTL parece que se va a regalar sin embargo el cataclismo es bastante bueno por la parte de atrás Julek se lleva el primer asesinato Kuno lo quiere intentar doble kill para Gragas vamos a ver qué sucede con esta partida porque la batalla en este momento no termina muchísimo daño explotadísimo ¿para dónde? el Korgi ¿cómo mueve? mueve la cola mueve la cola mueve la cola sí señor doble asesinato para Korgi mírame esas nalguitas Charlie y la presencia que tiene Kowler con este campeón muy esponjosas es un 3 a 1 a favor de Mad Lions cómo jugó esta pelea en equipo Mad Lions increíble hasta el momento no entendí qué trató de hacer JTL creo que fue culpa absoluta por parte de este Nautilus y estoy detectando que no le va muy bien con los tanques me pegan la verdad fue como algo así ¿no? se paró ahí hola hola ¿qué hace? hola ¿me pegan? Charlie el varón que va a ser asesinato fácil para el equipo de Mad Lions consiguiendo el primer objetivo importante y parte crucial al momento de buscar un 1-3-1 o más objetivos estructurales o hacer ese sí precisamente como tú comentabas el empuje dividido o directamente ir a cerrar porque recordemos que ya en este punto va a ser muy fácil cuidado con Chomi que tenemos un culo muy anetado sí no pero está jugando está jugando el side que tiene guardiado lo está haciendo muy bien sabe que puede estar en ese sector es que tienes que hacer eso tienes que hacer eso ay cuidado ya ¿qué pasó con Sander? ¿será que se salva? mucho control eliminadísimo no el maestro del escape Houdini le dicen ¿será que la ignición le va a dar un paro? le va a dar un paro pip 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 porque lo quiere buscar y se salva no se va a morir Sander es un ninja hecho y derecho y se escapa creció ya se graduó de la aldea oculta de Runaterra la aldea oculta es un shinobi completo Charlie ese no es Jiraira definitivamente no es Jiraira y ahora sí es momento de la gran batalla con esa habilidad definitiva muy buen cataclismo quiere llevarse a la vida de Kobler teleportación de color rojo muchísimo daño ¿de dónde sale todo eso Charlie? de lo profundo racha sangrienta asesinatos increíble para Zupa haciendo presencia con Pyke sacó la lista anotó y es momento de buscar más depredador ahí viene el gordi tiene cardio práctico estuvo en el gimnasio no tomó cerveza el fin de semana no tomó cerveza el fin de semana y sabe lo que tiene que hacer para cerrar una partida buscar el inhibidor en todo momento JTL quiere buscar más batalla el ancla es muy buena sin embargo el escudo es mucho mejor lo deja quieto estáte quieto compañero ahora sí ¿cómo estás? te pego te pego y te represento con esa habilidad definitiva muy buen destello increíble muchísimo daño ¿qué pasó aquí? parte superior del mapa toda la batalla de equipo tormenta de plumas si lleva un asesinato solo que hay a Jules junto a Xander seguramente lo van a hacer el Minion hace muchísimo daño no logra conectar que ese es el estello triple asesinato el Gragas está gordo el Gragas está demasiado gordo los Minions que le van a llevar el asesinato ahí está el hombre por favor el barril no puede explotar después de que Gragas está muerto y Shilwell se escapa al igual que Xander a muy poca vida ganando muchísimo tiempo aquí tanto Xander como Yulakska para que pudiera ser lo suyo Howler en el carril inferior logra llevarse Torreta junto con el Nidor tuvo todo el tiempo disponible solito en el carril inferior solito ni nadie fue a acompañar ni a averiguar qué está sucediendo en el carril inferior por parte de Wild Jaguars muy dormidos en este tema por lo menos de las ventajas y es que Matt Lyons mete el acelerador mientras tanto sin ningún tipo de advertencia fácil y rapidito completamente de acuerdo y mira lo que tenemos filo infinito para Corke ¿será este el final de Matt Lyons? ¿será este el fin del hombre araña? ¿será el fin de Wild Jaguars? Matt Lyons está ganando perdón es que ya sabes me quedé en Matt Lyons loto hombre que no realmente Matt Lyons ya está escalando creo que ya va puesto 4 puesto 4 quinto en la tabla es considerado tabla media por ese 2 por ahora por ahora porque todavía no sabemos cuál es el futuro de la tabla realmente Matt Lyons tiene que ganar de aquí todos y quiere llegar a la final si loto y esperar que los demás pierdan y esperar que loto pierda y que infinity pierdan porque eso hoy casi infinity ¿qué estás haciendo Kuno? ¿qué estás haciendo Kuno? cuidado muchísimo daño sobre Pyke se está acercando Corgi ahora sí a mover las nalgas muy buena que se estupréndame la goracha producción porque le hace muchísimo daño y Zupa es que acaba con la vida de Aion eliminando por completo al jungla de Wall Jaguars dejando la situación 4 en contra de 5 es curioso porque trató de entrar Kuno pero el que resulta perjudicado es Aione al final de la jugada qué pena la verdad muy curioso hasta el momento me perdonan de ellos exactamente me perdonan pero no creo que los vayan a perdonar Chomi trata de retroceder también hace mucho daño Shield siempre entra la copia y el que va a recibir mucho daño es la torreta de Karis Central que necesitan perforar ya mismo los muchachos de Mad Lions para cerrar este minuto 28 hasta el momento una partida que de momento a otro apretaron el acelerador como nunca antes se les ha visto por lo menos en closura si finalidad de Shilburn puede salvar esto pero Xander que no se come hasta el momento esa réplica del daño por cierto en el último plan de equipo que Shilburn con su definitiva hizo bastante daño y de hecho fue lo que cautivó al equipo de Mad Lions para darle tiempo van a ver que perforar el carril inferior por ahora y es momento Wall Jaguars no lo pudo lograr pero a pesar de eso creo que tuvo la oportunidad Ione tuvo la oportunidad por lo menos ese juego temprano que fue muy difícil para Mad Lions fue complicado pero a pesar de eso a pesar de que se quedó la información del pathing de Julax no contaban con la genialidad de Jowler es que Jowler es literalmente un bicho y lo decíamos un bicho bueno es que en España en España cuando te refieres a alguien que es muy muy bueno alguien muy extra o sea que es tan bueno que es mejor dicho extraterrestre le dicen el bicho para mí Jowler es precisamente ese bicho ese jugador muy extraño muy particular que es capaz de cargar este tipo de partidas vamos a ver la jugada destacada en pantalla una jugada muy interesante muy picante por cierto iniciaba correcto con el mismo Kuno que forzó demasiado mira Jowler como ganó tanto tiempo para que llegaran tanto Sander como Julax también en el carril superior había un enfrentamiento entre Sivir versus esta Nico de Shieldburn sin embargo fíjate fue precisamente con el cohete con la definitiva que se lleva a este jugador y aparte ganó mucho tiempo muy bien posicionado Jowler forzando a que trataran de perseguirlo a que trataran de desposicionarse a los chicos de Wild Jaguars y fue de hecho fue eso fue jalar la marca de los muchachos de Wild Jaguars y después de que se fueron las fuentes de daño precisamente de este equipo ya fue bastante fácil para ellos liquidarlos tenían muchísimo daño llegar a un juego tardío como apostamos yo la verdad vi un juego normal del equipo de Mad Lions un Mad Lions que en juego temprano a lo mejor no tiene el mejor desempeño pero sin embargo llega a juego tardío con una selección con una buena fase de selección y bloqueo de campeones se mantiene holdea la línea digamos en este caso Jowler espera tener sus ítem score y ahí sí es momento de atacar le leyeron le leyeron muy bien en este caso la jungla a Yulax pero no fue el fin del mundo fue como que bueno nos adaptamos no pasa nada y fue muy estable o sea fue muy interesante porque precisamente el mismo recordemos le quitó el bufo rojo a Yulax Yulax no se despilucó dijo como bueno no pasa nada me enfocaré tal vez incluso seguir estando en el carril inferior así que en este caso creo yo que no sé falta mucho que pueda demostrar la misma jungla porque en juego temprano como que había un plan pero después fue como uy se nos descontroló Jowler ya tiene eternidad no y no solo eso tampoco descartamos el papel de Chomi realmente el papel de Chomi estuvo buenísimo estuvo muy muy bueno porque se encargó de empujar las líneas tenía teleportación tenía ricochet tenía gran capacidad de daño y al final lo consiguen sí de hecho mencionábamos también que este era la mejor faceta de Chomi en este momento de lo que hemos visto de su presentación en Golden tal vez en apertura no cuenta por lo que estuvo más tiempo incluso el mismo Kindle si no contamos del tema de los playoff pero ahora sí que se nota un papel mucho más colaborativo con el equipo mucho más fundamental que es que tiene peso en este equipo y que poco a poco está agarrando forma y que puede que cuando veamos un enfrentamiento más crucial en este caso para Mad Lions que va a ser Infinity o versus Bolt incluso va a ser un Mad Lions mucho más sólido y que en playoff puede sorprender y sabes cuál fue el jugador que tuvo peso Charlie el MVP en pantalla Sander con un KDA de 17 6 kills 0 deaths y 11 asistencias 0 muertes increíble KDA 17 dudábamos mucho sobre todo cuando seleccionaba este tipo de magos como Nico porque pues en el debut le fue mal pero con Akali siempre ha tenido un buen performance siempre se ha dado muy bien porque es un asesino y bueno es muy típico de él me parece a mí que este mismo jugador pues está recorriendo poco a poco ese título que se le fue lentamente de las manos en apertura como el mejor top liner de Colombia porque en aquella época estaba Santi ahora sí que se puede reivindicar y puede mostrar mucho más más allá de lo que había mostrado en apertura que ha sido bastante y ya pensando por qué no lentamente pues en esos playoff que poco a poco está escalando y que poco a poco va recuperando eso sí se perfilará mucho mejor cuando termine pues esta jornada 3 con un por qué no 4-2 un 4-2 estaría bien realmente es que Sander aparte de que juega muy bien yo creo que Sander es uno de los pilares más fuertes se desprestigia mucho el trabajo de Sander yo creo no se ve muy bien pero sabemos que Sander es una línea segura casi que al 100% correcto depende en esta ocasión por el tema de Nico porque me sigue viendo el tema de la Nico y de algunos magos pero que ya no se ven tanto tal vez no tienen mucha ventaja pero con este tipo de selecciones como Akali es una línea segura como tú dices y con cierto tipo de selecciones también como Irelia precisamente entonces este tipo de luchadores le dan muy bien al mismo Sander tú me recordaste una play que sacamos en nuestros contenidos en la parte inferior donde se llevó un asesinato triple casi uno contra tres uno de tantos en el año pasado también sacaba muchos triples en el mismo Sander cuando hacía teleportaciones en la apertura también con la E-Trox era un clásico de él con su Irelia lo mismo era un duelo muy peculiar este y bueno Sander siempre se caracterizaba prestigio de luchadores ahora con este asesino que se le da muy bien y se nota que se divierte bastante jugándolo sí habrá que revisar el mixe que por cierto llega a todos ustedes los viernes gracias a Logitech G y bueno también el Logitech G Challenge por cierto pero bueno les recordamos seguirnos en todas las redes sociales como en Facebook Twitter Instagram y Youtube para que nos sigan en tener mejor sintonía con todos nosotros así que vayan a seguirnos en nuestras redes para más apoyo y bueno Charly y tenemos una mala noticia oh no dile tú vamos a hacer una pequeña corrección porque el MVP no era Sander era precisamente Hobler Hobler con cada de 17 6 asesinatos 0 muertes 11 asistencias ¿qué pasó ahí? MVP a ti me recuerda mucho al meme de no el del MVP a ti sino al meme de hombre se me ha olvidado este meme de Scooby-Doo que sale Fred y dice ¿qué tenemos aquí? y le quita la máscara y sale Hobler no es Sander es Hobler se equivocaron quién era ese Pokémon era Hobler definitivamente estaba detrás todo el tiempo fue Hobler no lo sabíamos no sorprendente increíble hasta el momento bueno también era pues sobre todo culminante saber que Hobler iba a ser ese MVP porque precisamente con este Corky pues hizo hizo destrozos ¿no? completamente de acuerdo Charly pero hablando de destrozos vamos a ver el próximo partido que es un partido que también tiene talento internacional por lo menos en los Head Coach exactamente nos referimos precisamente de los muchachos en este caso de Lotto versus Bolt Lotto versus Bolt precisamente uno de los equipos más fuertes hasta el momento Lotto y subcampeón contra el equipo de Boul que viene reforzado así es bastante fuerte así que no se separen porque ya volvemos con esta partida entre los chicos de Lotto versus Bolt así que estén atentos ya regresa